Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, lo estoy viendo, Víctor, lo estoy viendo. Dice que nos está viendo, Vicente. Estamos con Vicente. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Quién habla? Es Luis, de acá de Salinas, California. Ok, Luis, te esperamos en el foro. ¿Qué quieres? Luis, te esperamos en el foro. Estás en vivo aquí con Vicente. Salúdalo, Vicente, es Luis. Luis, saludos hasta Salinas. Échenle muchas ganas y nos vemos en el foro el sábado. Están viendo que están diciendo que... Dile que lo vemos en el foro, Luis. Hay que grabarlos y hay que ser la voz de esta gente que históricamente no ha sido escuchada, mi querida Eli, mi querido Víctor. Les propongo una cosa. Mañana nos enlazamos temprano en la primera edición y nada más dime un... Aclárame, mi querida Eli, porque ya ves que los Ferris, los Marco Levario Turcot, los Pelones Gomis dicen que yo soy el consentido del régimen. ¿Es una camioneta blindada? ¿Es último modelo? ¿Es una Cadillac Escalade o un atajo, por lo menos? Si no, no me subo, mi querida Eli, ¿eh? No, no. Perdón, pero Vicente, no está blindada, no es último modelo. Ay, nos vas a tener que disculpar, pero es para la chica. Mira, con que lleguen... Es como paleros como tú, Vicente. Con que lleguen en un bocho, con eso me conformo, mi querida Eli, mi querido Víctor. Oye, ¿nos vemos mañana entonces? Mañana nos vemos. Mañana te recogemos y vamos a estar en vivo porque quieren ver cómo llega el gran Vicente Serrano. No, la grande eres tú, querida Eli, el grande es Víctor, que sigue organizando estos foros. Y bueno, a mí me toca levantar la mano en Chicago y que siga surgiendo esta fuerza migrante y ojalá que podamos ser ese puente para la comunidad del otro lado de la frontera. Les mando un abrazo, cuídense mucho por ahí en San José. Me saludan a los Tigres del Norte, por ahí viven, ¿eh? ¡No, no, no, no! Con mucho gusto. Cuídense. La querida Eli, el querido Víctor de Eli TV Oficial y de Víctor Vlogs. Oiga, yo me voy a cenar porque me van a mentar la madre aquí. De por sí que uno viaja tanto.